Y me dijo la verdad, que no tiene novio porque eso está mal Esto está prendido, prendido, prendido Pa' mí está prendido, prendido, prendido Y me dijo la verdad, que no tiene novio porque eso está mal Esto está prendido, prendido, prendido Pa' mí está prendido, prendido, prendido Y no me conoce, son más de las doce Sintiendo tu cuerpo pegado con el roce Te vuelvo en un hotel con dones, cambiando tu culo en varias poses Y así, nos vamos conociendo Yo no busco novio y tú no buscas novio y siento que Así, así, nos va muy bien Ponme hashtag como Vivi en los hitos y a tu ser Así, así, mucho calor, dos solteros, una cama, cero amor Ella me dice, baby, yo sé que te encantó, baby Pero voy a hablarte, claro, te minuto y me enamores, papá Yo es tuyo y lo mío solamente es una mitad Este es eso, na' ma' Y me dijo la verdad, que no tiene novio porque eso está mal Esto está prendido, prendido, prendido Mami está prendido, prendido, prendido Y me dijo la verdad, que no tiene novio porque eso está mal Esto está prendido, prendido, prendido Mami está prendido, prendido, prendido Y me gusta cómo te viene, cómo te viene conmigo Esto está prendido, pero solo somos amigos Y quiero que lo sepas cada vez que digo Que si te paso abogaré porque quiero estar contigo Y sube en la cama, así te digo que mamá, tu mamá No me agaja el drama desde que te vi Sé como a ti, te gusta la cosa y por eso me llamo Y así, nos vamos conociendo Yo no busco novia y tú no buscas novia y siento que Así, así, nos va muy bien Ponme hashtag como Vivi en los hitos y a tu ser Y así, así, mucho calor Estoy soltero, una cama, cero amores Y me dijo la verdad, que no tiene novio porque eso está mal Esto está prendido, prendido, prendido Mami está prendido, prendido, prendido Y me dijo la verdad, que no tiene novio porque eso está mal Esto está prendido, prendido, prendido Mami está prendido, prendido, prendido Oye mi amor, yo soy Mike Von Freda, baby Freda Sharp Jay-Z Jay-Z Oh, she on the beat Oh, she on the beat Baby, baby 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 Gracias.